¡Fuerte! ¡Van a matar en el corazón! ¡Esta es la zona de José López! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Quinquadero, quinquadero! ¡Quinquadero me cobra! ¿Y en esta parte? ¿Cómo dice? ¡Sala de la calle y vaya al campo! ¡El canta va a trabajar! Yo le cambio los trazos y digo ¡Soy gomero, soy gomero! ¡Soy gomero me cobra! ¡Soy gomero me cobra! ¡Sala de la calle y vaya al campo! ¡Y esa es mi gente! ¡Gana, va a trabajar! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No me ubico, no me ubico! ¡No me ubico, no me ubico! ¡Soy gomero me cobra! ¡Soy gomero me cobra! ¡Soy gomero me cobra! Más divertidas y duela a peligro Y si te sientes un poco, ahí me acerco a tu boca Y le damos un besito a ver, que no es contigo Y a ti, 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 a ti Y a ti, 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 y sin sentido sin voz de todo body, de todo motor, de todo motor, de todo colegio a la rueda, de todo tipo límpico que vives en caro, de todo mundo que... ...exemplos para otro, ...y de maneras, se conseguen, si va el pan, ...yo consulto la con... ...si va con alma, ...la vida se perdió. No sé, si te aguas de modo, Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y tú y yo, yo y tú, bailamos en el que juega va a creer Y tú y yo, yo y tú, terminamos en la cama Y tú y yo, yo y tú, bailamos en el que juega va a creer Y tú y yo, yo y tú, terminamos en la cama Y tú y yo, bailamos en el que juega va a creer